El debate precisamente por esa noticia de última hora donde María Corina Machado acaba de denunciar que pasa a la clandestinidad por tener miedo a ser asesinada por el régimen de Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. Noticia que nos has pasado tú directamente de última hora. Sí, de última hora se acaba de dar a conocer y de hecho se va a pronunciar en muy breve tiempo la líder desde la clandestinidad porque ha informado, incluso se hizo a través de un artículo de opinión del Wall Street Journal que ella se ve obligada a pasar a la clandestinidad debido a las amenazas múltiples que había en su contra por parte del régimen. Ella reiteró que se ganaron las elecciones y que van a cobrar, que significa que van a lograr que ese porcentaje sea reconocido por el régimen y también dijo que se encontraba bien físicamente y que por supuesto no iba a abandonar a la gente. Hizo un llamado a la confianza, a la seguridad y a la firmeza. Y también señaló que había que dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Déjame decirte que en estos momentos también se está denunciando porque las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro están buscando casa por casa a cada una de las personas que salieron a manifestar y que en esa manifestación se produjeron eventos de violencia. También el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció que había 80 funcionarios del régimen que ya estaban prácticamente atacados y heridos por los terroristas de la oposición. Hay aproximadamente unos 1.200 individuos que están presos en estos momentos, muchos de los cuales los familiares nos han informado que no pueden ser defendidos por abogados privados, sino que se les está aplicando una ley que tiene el régimen en el que la defensa depende también del mismo Estado. Es decir, cualquier persona que está acusada por estos delitos que son muy graves, porque se está hablando incluso de delitos de terrorismo, de instigación al odio y a la violencia, podrían estar penalizados con cadenas que van desde 20 a 30 años. Y no existe ninguna vía desde el punto de vista actual, efectivo, que un abogado privado pueda ir a defender a estas personas, sino que dependen de los mismos abogados del régimen. Es decir, que el régimen los acusa con la fiscalía y los defiende con los abogados de oficios, que obviamente, como son del régimen, van a trabajar a favor del régimen. En paralelo también se está anunciando que Maduro va a dar a conocer hoy un decreto, una información, estamos al tanto de ello. En estos momentos él está en cadena nacional. Y también se ha anunciado que la misma María Corina Machado va a hablar desde la clandestinidad. Nosotros habíamos interpretado que el día de ayer ella tenía, o se le había informado que estaba en peligro y que tenía que salir del país, pero ella decidió quedarse y enfrentar al régimen, aunque ahora desde la clandestinidad.